Gabriel, bueno, estuvo el ministro Rauschenberger, en este caso para dejar formalmente inaugurado y ya en funcionamiento un equipo más que interesante para el registro civil y tiene que ver con la posibilidad de hacer los documentos de identidad, renovaciones, bueno, todos trámites personales aquí en la localidad. Sí, sí, hoy tuvimos la visita del ministro, agradecerle por los aparatos que nos trajo, los equipos que vienen a solucionar un problema, pero sobre todo porque nos encontramos en Colonia Varón, como le contaba hoy en la reunión, cuando se hicieron la entrada de las luces LED y le comenté la necesidad que teníamos de este equipo para poder hacer los documentos acá en la localidad y a la semana ya nos estaban llamando del ministerio para decirnos que sí, que teníamos los equipos, así que bueno, un agradecimiento por eso también y bueno, hoy poniéndolos en funcionamiento y dándole la posibilidad a los habitantes del pueblo a que no tengan que viajar a pueblos vecinos, que ya contaban con esos aparatos, no viajar a pueblos vecinos y quedarse en el pueblo y poder hacerlo acá. Por ahí para quien vive en una ciudad o en una localidad un poquito más grande, que siempre tuvo el registro civil con todo esto, uno no se da cuenta la importancia de este salto cualitativo que experimenta a partir del día de hoy la localidad Adolfo Van Praet, el hecho de poder hacer esto aquí sin tener que moverse, teniendo en cuenta que también por ahí a veces la gente no tiene un vehículo propio, no tiene la forma de ir, cuando viajas por ahí el sistema está caído donde vas a hacer, hiciste el viaje de gusto, creo que es algo muy importante. Sí, es algo muy muy importante, más allá de que no se vea en volumen, digamos, los aparatos que hoy se están poniendo en funcionamiento son importantísimos porque ya no viajar, no depender de otra localidad, todo un trastorno, el traslado hoy en día y aparte quien no cuenta con un traslado propio tiene que generar un gasto en un remiso o venir a solicitar al municipio que lo llevemos, como bien decía José, nos ha pasado muchas veces que hemos llegado a pueblos vecinos y el sistema está caído y nos tenemos que volver, entonces es más que importante este logro porque hace a una calidad de vida de nuestros habitantes mucho mejor, ¿no? Y que contemos con la posibilidad que tiene un pueblo grande también, ¿no? Exactamente, es un avance más que interesante para la población de Van Praet. ¿Estuvieron también con el ministro viendo alguna obra? Sí, estuvimos recorriendo el Zoom que está en construcción, digamos, hoy nos encontramos en un proceso que está parada la construcción porque estamos reorganizando los papeles, la empresa que lo estaba haciendo lo dejó y bueno, todo lo que es administrativo lleva tiempo y lleva tiempo y mucha dedicación y lo que hoy estamos haciendo es acomodar todo eso, esa rescisión de contrato para poderlo arrancar con una nueva empresa, ¿no? Indudablemente el contexto económico nacional golpea y las empresas no están exentas de esa realidad. Una obra más que ambiciosa para esta localidad teniendo en cuenta la magnitud, el tamaño del Zoom que ustedes han encarado. Sí, sí, es una obra importantísima para nosotros, como yo se lo comentaba al ministro. Digamos, esta obra viene a... nosotros no contábamos con canchas reglamentarias de básquet, volei. Hoy en día no podemos ser locales de distintos deportes en la liga, en lo que es Panteana, en lo que participamos nosotros porque no tenemos un salón acorde para recibir los distintos pueblos. Y bueno, este salón viene a cumplir con ese objetivo y bueno, la ansiedad que tenemos de verlo terminado. Y bueno, el ministro me trasladaba un poco el apoyo que tenemos de provincia para terminarlo también en lo económico, ¿no? Sí, hoy están, bueno, vemos paredes ya levantadas, vemos todas las cabreadas que también era un gran desafío. Lleva una estructura metálica que impresiona, pero bueno, queda mucho camino por recorrer todavía. O sea, evidentemente, luego de reformular toda esta cuestión documental, bueno, hay que ir por el financiamiento, ¿no? Sí, sí. Hoy en día estamos abocados, está parada, uno ve parada la obra, pero se está trabajando en lo que es administrativo, la parte administrativa de la obra. Una vez que tengamos todo solucionado ese tema y saldremos a licitación, se está viendo o se hará por la administración. Eso es lo que se está evaluando. Y bueno, ya volveremos a trabajar en la obra y a empezarlo a construir para ver si para el año que viene ya lo tenemos terminado y lo podemos tener en uso, ¿no? Ojalá. Gabriel Ramelo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.